que rollo amigos aquí les traigo un nuevo vídeo para el canal entérate del chisme en esta ocasión estaremos hablando sobre un vídeo que están compartiendo en tiktok amigos donde supuestamente están diciendo que yaritza y su esencia estuvieron cantando en méxico y bastante gente se fue el concierto y también estuvieron gritando muchísimas cosas hasta groserías pero lamento decirles amigos esto no es verdad hay muchísima gente que está compartiendo esta parte de un vídeo pero este fue en un concierto de nata nael cano y les voy a mostrar con pruebas aquí les voy a mostrar donde nata también andaba arriba en el escenario y es completamente falso eso que están diciendo de yaritza y su esencia que muchísimo público mexicano se fue a pesar de lo que dijeron ellos en la entrevista que le hicieron aquí en méxico no quiere decir que haya pasado eso porque ellos se encuentran en eeuu en estos momentos y claramente no creo que regresen en un tiempo más adelante y bueno amigos el que el texto del vídeo dice lo siguiente al parecer el público se fue del concierto de yaritza en méxico porque ya no los apoyan y le están grit le estaban gritando groserías pero eso no fue así amigos ya que aquí les voy a mostrar otra parte de un vídeo mismo de ese amigos pero en otra este es perspectiva para que vean que no era concierto de yaritza y su esencia que no es que no sé la razón y que no es el corazón y donde no debía ah no vi la señal de que iba contra y fui yo el que se ilusionó y aunque no funcionó yo te entregué en mi vida no me pidas disculpas que la culpa es mi vida como hago otra nota porque no tengo un corazón así así como el que te diro de ti porque el que me tocó a mi es para mí por eso lo rompiste fácil y bueno amigos viendo el vídeo pues claramente es el concierto del Nathanael Cano cuando invitó a muchísimos artistas y uno de ellos fue de este Yaritza y su esencia así que déjanos tu opinión que piensas al respecto sobre todo esto ya que como muchos sabemos Yaritza y su esencia se encuentran en estos momentos en los Estados Unidos en Washington como ellos mismos pronunciaron hace tiempo así que no pienso ni creo que vuelvan en un cierto tiempo porque claramente ahorita el público mexicano todos los mexicanos estamos completamente ofendidos por los comentarios y también la manera de pensar y opinar de ellos sobre nuestro país mexicano déjanos tu opinión que piensas al respecto sobre todo esto también sobre nuestro contenido si te gustó el vídeo no olvides que puedes dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que te notifique cuando subamos nuevo vídeo nos vemos hasta la próxima nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!